¡Adiós! 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 En tus manos estoy Cúbreme si quieres Haz algo bueno de mí Sé que mi vagón es Será muy difícil para mí Dejar de ser en tu sol Hacer una mesa para ti Ven y cómeme Y empieza a trabajar Tú sabes lo que me falta Y lo que tienes que quitar Carpintero Transformame Toma este pedazo de madera Y hazlo a tu manera Carpintero No me dejes envolvar Tú le me has a llorar Que en tu gracia quiero estar Soy un trozo Muy difícil de cortar Pero tus manos todo lo duelen Hace que empieza a trabajar Carpintero Dame forma este corazón Termina tu obra Mi Jesús Gracias por tu amor Gracias por ver el video Carpintero, en tus manos estoy, cuéntame si quieres, haz algo vuelo de mí. Sé que me lo adoré, será muy difícil para mí, dejar de ser un trozo, hacer una mesa para ti. Ven y lo cambié, y empieza a trabajar, tú sabes lo que me falta, y lo que tienes que quitar. Carpintero, transformame, toma este pedazo de madera, guiando tu manera. Carpintero, no me dejes envolvar, húleme hasta llorar, que en tu gracia quiero estar. Soy un trozo, muy difícil de cortar, pero tus manos todo lo puede, así que empieza a trabajar. Carpintero, dale forma a este corazón, me termina ahora, mi Jesús, gracias por tu amor.